hola buenas chavales ya estamos aquí un nuevo vídeo esta vez en el modo de infectado que vi que os moló bastante el otro día cuando lo subí pero bueno esta vez somos tres está aquí adri también y el chache que pasa buena vamos vamos a ver si la liamos un poco pero es que este mapa no sé yo eh a ver hacemos este mapa no sé si te iba verdad yo no tengo ni idea yo creo que en la parte de esa que puedes bajar a lo mejor sí que estoy muy solo vamos a ver si no me toca ni hacer salvo que faltan tres faltan no faltan cuatro no somos nosotros fijo seguro vale vale no somos no somos por aquí debajo que como lo veis desolveme aún aquí tío chache por aquí por aquí arriba no si por ahí vamos para abajo vale han matado a uno ya eh es que son muy pocos tío faltan cuatro bueno después echamos otra y a ver si se anima esto un poco que son muy pocos abajo que como como lo veis la parte de abajo y nos metemos ahí igual o si ahora al principio al ser tan pocos vale la pena que matemos a la niña viene por ahí al final tomas por donde ya mira lo veo lo veo lo veo lo veo está ahí está ahí en medio chace por ahí si hay alguno eh vale mira chace este buen sitio también para quedárselo a ver es que ahí ya se pueden subir por un mogollón de sitio nos pusimos el otro día y es chungo es chungo estamos ahora mismo si tío vamos vamos ahí a la parte de debajo que están intentando subir ahí arriba donde se suben al cejado de la casa de salvo mira mira si quedamos más eh miren esta por ver cuidado 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 debajo de bajo bajo tabaco y bajar y la mejor parte creo yo, eh cubrimos las dos puertas y las caerá esta, ya está ahí he puesto yo un C4 vale, quedamos los tres, eh cuidado que pueden bajar por aquí vale, vale, ahí te dejo un C4 de esos vale, es que encima para pillar munición lo tenemos bastante bien aquí dentro, eh vale, vale, que se la liamos, eh, a estos eh, derecha, derecha ahí, échate yo cubro medio, a la izquierda y tú vale, vale, vienen, vienen, vienen vale, vale tírate para atrás, si ves que vienen eh, vale vale, ya, ya, te veo, ya le tiran una aturdidora, eh, por si vienen más vale, hay uno, hay uno más vale, hay otro, madre, entra vale, vale eh, por aquí vale, vale, estoy, estoy, cubre tu medio cuidado, 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 que vienen que ven, que ven, que ven oh, que dios nos hemos matado a Adri joder, ahora sí que estamos jodidos eh, detrás ostia, me han matado a Adri oh, tío joder joder, hay dejado solo, cabrones madre mía madre mía madre mía madre mía chaval ahhh a gusto. Bueno, va. Vamos a pasar si... Ah, va. Vamos allá. Encima se ha llenado la sala y todo. A ver si podemos liarla un poco más. Este mapa, este mapa que tuvo. No sé, no sé. Creo que no ha jugado. La verdad es que si te vas moviendo así, si vamos los tres moviéndonos, lo mejor es mejor que... Poder que quedas en un sitio, si. Saben que estás ahí ya, ya van directo. Y así si los pillamos los tres tenemos más esa de cargárnoslo. Si, si. Ah, pues va. Vamos a intentar a ver si funciona. A ver si silenciar, a ver como he silenciado aquí. Eh, a ver. Venga, va. Mira, a ver. Seguirme, seguirme. ¿Dónde estás? ¿Eres este? Vale, sí. Por aquí tiene pinta también de... Sí, sí. Bueno, por aquí tampoco, te crees. Sí, sí, no sé. Bueno, cuidado que hay uno aquí parado, eh. Por aquí me he sacado, mira ya. Se ha matado el solo. Se ha matado el solo, tío. ¡Es el Adri! ¡Míralo! ¡Qué callado estaba! ¡Mira, mira, mira! ¡No dice nada! ¡Qué vamos! Tú, vente, chate, ¿dónde estás? A ver, no te veo. ¿Qué es la otra punta? ¡No, madre! ¿Qué es lo que pasa? Vente, 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 vente. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, vale, vale. Tiene pinta de venir, eh. Cuidado. ¡Cóbranme! ¡Me largo! Acabo de matar. Agua. En este mapa sí, Rubi. Ah, ¿en este lo has sacado? Sí. Agua. Ah, dices por esta zona, ¿no? Vale, 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 vale. Creo que puede estar bien. Cuidado que está por aquí, eh. Han abandonado partida 2, no sé. Uy, uy, uy. A ver. Sí, claro, pueden saltar por ahí arriba. Pueden subir por aquí por un montón de sitios, tío. Guay, por aquí. Sí. A ver, ven, ven aquí. Por aquí, ¿qué? Mira, por aquí, más o menos, y no saben. Bastante, eh. Adri se está poniendo las botas. Adri, estás por ahí. Ahí, tú ponte ahí, enfrente, enfrente. No, me he caído, me he caído. No, no, me he caído, me he caído. Es que hay un agujero. A ver. No, me va por detrás. Mira, mira, lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¿Lo doy yo solo, tío, otra vez? Sí, sí. Chaval. No, tío. Con la última bala le doy. Yo he cumplido un buen día de trabajo. Joder. Si me ha quedado el último, ¿cómo puede ser? Este a Drigo me lo ha tocado. Me lo ha engañado. Claro, sí, con la mierda. Me lo ha engañado, eh. Qué va. Qué va, hombre. Pues echamos otra rápida, ¿no? A ver si... ...sale algo mejor, porque esta... ...hemos durado poco. Qué mala. Este... ...por las dos casas esas ahí arriba. Verá, ahora me toca a mí, verá. Y me lo callo como ladri. Yo porque he mirado el marcador y digo... ...a ver, el que se ha matado solo, ¿sabes? Digo... ...a ver si es ese... ...porque era un doble mando y digo... ...a ver si es que se ha matado porque el otro también estaba. Y me veo a ladri ahí. Qué bueno. Va, va. A ver. Hombre, no nos ha tocado mucho, eh. A nosotros. Y eso que aquí hay menos gente que en la One. Ah. Qué hacemos, lo hacemos de... ...una casa? O qué? Al principio nos movemos un poco y después ya... ...intentamos aguantar, porque si vienen tan a saco... A ver a qué le toca ahora. Hombre, cuando te quedas solo es que flipa, eh. A ver. No creo que me toco otro camino. A ver, yo voy a mirar el marcador enseguida. Mamones. Vale, os veo, os veo las... ...las... ...las... ...por aquí, eh. No, a uno. A ver. A ver dónde... ¿Tienes ahí en la casa esta de aquí de la izquierda? Sí, 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 sí. Los otros dos. Va, 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 va. Fui payao, fui payao. Fui payao. Fui payao. Fui payao. Fui payao. A ver. Vale. Vale. ¿Cuántos son? Son cuatro ya infectados. Cinco, eh. Se va rápido, eh. Sí, sí, sí. Mola, mola. Bueno, bueno. No. Se están animando. ¡Hala! Me ha llevado eso. Dejo yo otro, dejo yo otro ahí. Vale, vale. Cuando necesitáis munición, que baje unos oros, ¿sabes? Sí. Y nosotros lo cubrimos. Sí. Es que es eso, si no jugamos así es muy chongo de... Ah, me la juego, me la juego. He bajado, me lo he pegado, tío. Va, 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 va. Dale, dale, dale. Buena, buena. Venga, venga. Intentad no pillar tampoco todo el carroñero, ¿sabes? No, he pillado uno, creo. Sí, sí, claro. Dejáis algo, por si acaso. No hace falta alguien. Si sube por aquí, ¿qué? Míralo, míralo, que está ahí, ¿eh? Está ahí. Cuidado, ¿eh? Derecha. Bien, 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 bien. Está ahí en la puerta ahí apuntando a ver el cuchillo, ¿eh? Vale. Vale, muerto. De la inserción aquí, ¿eh? A ver si... Si le doy desde aquí. Como asume la cabeza... ¡Bueno, bueno, bueno! Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, tío. ¿Cómo vas por ahí? Vale, subí a uno por aquí ya, ¿eh? Te va uno, te va uno. Toma, lo he cuchillado. Flipa. Súbete, súbete. Vale, 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 estoy. Estoy, estoy. Han puesto inserciones por aquí debajo, ¿eh? Cuidado. Vale, tú cubre ahí, tú cubre ahí. Vale, vale. Vale, lo he matado, lo he matado. ¡No! ¡No! El Adri, que mamón, que mamón. Joder, yo me había dejado aquí. Anda, ¿qué? Está otra vez solo. Mira, tío, ya no podía más. Me he cargado 11. El Adri, que mamón, que cuchillazo bateado. Es que de eso, si no aguantamos los tres. Ya está arriba, ya está, ya está ahí campeando. Si queda uno solo ahí, ¡buah! Es imposible. ¿Cuántos quedan? Quedan tres, y están los tres ya. Estamos liando bien ahí, ¿eh? Sí, sí. Están viniendo todo el rato. ¡Ahí va! ¡Eh! Pero, ¿qué le he dado? Flipa, tú. Madre mía. Flipa. Mira dónde están, están aquí. Están aquí arriba. Vale, desde aquí, para los que se ponen aquí es mejor... Lo veo, lo veo, lo veo. ¡Oba! La que le he dado, chaval. Ese sitio es buenísimo, ¿eh? ¿Hay más ahí o no? Está metiendo la gasta. Ahora aparecerá en el mapa, fijo. Sí, sí, ha aparecido ya. ¿Ha aparecido ya? Ya lo... ¿Lo has matado? Ah, no. Bueno, tres de uno. Ha estado bien, ha estado bien. Esta sí que... Si llegamos a aguantar ahí un poco más... ¡Feladri, tío! Sí, ha faltado un poco más. Ya, tío, estamos aguantando ahí poco a poco, pero ya cuando venían Tanasako era muy chungo, ¿eh? Joder. Qué mal. Pero bueno, no ha estado mal. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.